La finalidad es contribuir a la formación del paciente reumático y bueno, somos un colectivo de enfermeras que cumplimos una serie de objetivos. Tenemos además, está avalada por la Sociedad Valenciana de Rheumatología y bueno, pues tenemos varios objetivos que cumplir. Uno de ellos es la parte formativa de nosotras, asistir a cursos, a formaciones científicas y bueno, de alguna manera, pues después contribuir a la formación también del paciente. Tenemos un colectivo de pacientes muy grande, con patología crónica y nosotros somos esa enfermería cualificada en esos cuidados. Mi objetivo es cumplir los objetivos del grupo. Es una parte formativa, también dar a conocer al grupo a otras comunidades, a la sociedad, darnos visibilidad al grupo también. Hicimos un libro, que por supuesto, CECOA estuvo presente y hablábamos sobre la propuesta de contenidos de una consulta de reumatología. Además, este libro está en el Colegio Enfermería, que se puede descargar, y en la Sociedad Valenciana de Rheumatología también. En el libro, un poco, lo que indicamos es un poco el papel de la enfermera, que está dirigido al paciente reumático y las funciones que tiene. Trabajamos con una agenda propia, donde tenemos una parte asistencial. Trabajamos también procedimientos, también lo que son cuestionarios, también consultas telefónicas y también actividades grupales de educación y darle formación y empoderamiento para que él también después se sepa autogestionar. En el momento que le damos educación, les enseñamos a la autoadministración de sucutáneos, les damos todas las recomendaciones, trabajamos también todo lo que son cumplir las guías de la Sociedad Española de Rheumatología sobre el manejo del paciente. Todo eso hacemos que el paciente se empodere y, al final, aprenda a autogestionarse y lo que estamos haciendo, en realidad, es evitando complicaciones del paciente, porque es más conocedor de su enfermedad, y también economizamos, porque es un paciente que va a acudir menos a la consulta, va a saber mejor llevar todo su tratamiento, y nosotros siempre vamos a estar ahí, intentando monitorizar su enfermedad, pero siempre relacionada también con él y copartícipe, tanto el paciente con el médico como con la enfermera, hacemos como un feedback. Trabajamos muchísimo en la educación para la salud, en los factores de riesgo, como es el tabaco, el sobrepeso, la inactividad, y promocionamos hábitos más saludables, como una alimentación, pues fuera de grasas, fritos, embutidos, bollería industrial, comida procesada, activarlo con tablas de ejercicios, y que sigan las recomendaciones de vacunaciones que se recomienda a todos estos tipos de pacientes que inician tratamientos biológicos. Son los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como pueden ser artritis reumatoide, espondilitis, lupus, hay muchas enfermedades sistémicas e inflamatorias. Tenemos también actividades grupales que también ayudan a considerarse ellos, a nivel emocional, que no solamente están ellos, sino que hay otros pacientes como ellos que sufren las mismas enfermedades. Asisten un día o dos los que ellos vean. Hacemos activación de ejercicios desde cervicales hasta, en fin, también adaptados a cada paciente, y en realidad son muchas tablas que damos aquí de ejercicios, hacerlas presenciales. Trabajamos también la parte del MyFoodless, un poquito lo que es la técnica de relajación y respiración. El paciente ahora en este momento de pandemia está con mucha ansiedad, tiene muchas preocupaciones sobre los tratamientos que toma, y, bueno, pues quizá ese papel de la enfermera de cercanía y de escucha activa, pues le ayuda mucho a la hora de sentirse seguro. Tenemos muchas consultas telefónicas de dudas sobre tratamientos, sobre las vacunas, no saben qué hacer, se sienten a veces un poco aislados, y, bueno, pues está el papel de la enfermera ahí hace un papel importante. Después hemos colaborado con otras formaciones a nivel nacional, muchas de nosotras, desde el manual de terapias subcutáneas para enfermedades autoinmunes. También hemos hecho, que lo quería también decir, recientemente fue hace un año este folleto, que fue de prevención de caídas, y, bueno, recibió un premio FOEMO que lo lideró mi compañera Lina, de Villajoyosa, y todo el grupo, porque son todos trabajos grupales. También estas recomendaciones para el paciente con tratamiento con metotresato. El de caídas es en osteoporosis, y este en pacientes que están con tratamientos de enfermedades autoinmunes, como puede ser la artritis, la reumatoide. Tiene unas características, tiene unas normativas, y vimos que era necesario que hiciéramos este formato, que además está muy bien, porque el paciente también se siente muy perdido. Es una medicación que se pone todas las semanas. Claro, tiene unas recomendaciones, no te puedes quedar embarazada, tienes que vigilarte si tienes fiebre o infección. Y, bueno, la idea también es transmitirlo a compañeras de atención primaria. Hacemos muchos cursos y formaciones científicas. Presentamos trabajos en formato póster y en presentaciones en congresos nacionales, y también europeos, de la SER, de la Sociedad Española de Rheumatología, de la Sociedad Valenciana de Rheumatología, y también congresos de Leular, que tienen una gran visión. Hemos presentado también trabajos en formato póster. El paciente está más formado, entonces, digamos, que tiene más adherencia al tratamiento, lo toma mejor, sus dudas están más resueltas, evitamos menos consultas. Yo creo que la parte de formación virtual y la telemedicina, y la consulta telefónica, ha venido a quedarse, y también posibilita que a veces hasta se vea mejor todo, a través del ordenador, una tablet o todo, un teléfono, y eso también nos ha facilitado la comunicación con el paciente. Seguimos en esa línea de formarnos más, de ser cada vez más empoderados los enfermeros en esta enfermedad, en estas patologías reumáticas, y que estamos ahí presentes, y que la Sociedad Valenciana de Rheumatología sigue apostando por nosotros, y que valora la presencia de la enfermera en la consulta de reuma, y ahí estamos, o sea, que no hemos dejado de trabajar, y ahí estamos participando. Tengo que agradecerle mucho a la Sociedad Valenciana de Rheumatología, en nombre del grupo, también al CECOVA, porque siempre ha estado presente, entonces, el agradecimiento siempre es muy importante, porque además ha estado presente en estas jornadas, pues desde las universidades a través de sus rectoras de enfermería, como también el presidente del CECOVA, el secretario, y hemos tenido siempre el apoyo, y eso ha hecho que el grupo crezca, siga motivado y sigamos en esa línea de trabajo. Y bueno, y agradecer también a todas las enfermeras, que trabajan en otros servicios, que están luchando por el COVID, que todo mi agradecimiento, todo su valor, es un momento muy complicado, y creo que, bueno, yo como coordinadora defiendo este grupo, pero creo que defiendo la enfermería en general, que está haciendo una labor muy importante, se está adaptando a estos tiempos, a estas situaciones, y luchando por la vida de mucha gente, y creo que hoy en día tienen eso mucho valor. Estamos en el año que la ONS lo considera el año de la enfermería, y mira por dónde todo lo que nos ha venido a la enfermería, nos ha venido muchas responsabilidades, y las direcciones de los hospitales también, pues esta, por ejemplo, del Hospital de Alcoy, ha tenido un gran papel, y lo ha hecho fenomenal, lo sigue haciendo a todas mis compañeras de este hospital, y de todos, y a todas las enfermeras de Reuma, de España y de la Comunidad Valenciana.